Bueno, ya he recibido el cable para la antena Wi-Fi, es un nuevo modelo de cable con conector N y el otro conector de RPSMA, el cable es el RG8 KSR400 es un cable que es el, este es de 3 metros, es un cable que es el gordo, sería el normal pero con la diferencia que tiene la boquilla RPSMA, pero mucho más gorda aún no lo he probado, pero me imagino que esto tiene que hacer bastante más dicen que tiene frente al cable normal, el finito tiene una pérdida de un 30% menos luego aparte pues, la pérdida es de 0,20 y pues con 3 metros pues tendrá una pérdida de 0,60 frente a una pérdida de 3 o 4 con el otro está muy bien, el cable es muy, muy gordo, muy duro y bueno, lo probaremos en breve ¡Gracias!